La Policía Metropolitana de Pasto se une a la campaña de la entidad a nivel nacional para fortalecer las sesiones en contra del contrabando. Haciendo la primera sesión del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, precisamente tanto el Departamento de Policía de Nariño como la Metropolitana de San Juan de Pasto hace parte de este comité y precisamente estamos recibiendo un informe de resultados en lo que corresponde a este año y obviamente buscando las mejores estrategias y sobre todo articulando los diferentes trabajos con el fin de evitar el contrabando tanto de licores, cerveza y cigarrillos. El comandante de la entidad asegura que son rigurosos los controles en el área metropolitana. Tenemos a través de nuestras unidades de la Policía Fiscal de Dovanera, hacemos trabajos en este sentido de contrabando y también hacemos obviamente controles a través de nuestros cuadrantes, así como hemos desarrollado especialmente en los sectores de los mercados de Potrerillo y Tejar, especialmente hacemos también allí algunas actividades importantes con el fin de disminuir el contrabando en nuestro municipio. Los resultados fueron socializados ante el Comité Interinstitucional de Nariño. Nosotros en lo que corresponde a este año ya lleva la Policía Nacional incautados o más bien aprendidos mercancías por valores superiores a los 1.800 millones y estamos pues haciendo digamos ese fortalecimiento y esa articulación con las diferentes instituciones en esta materia. Los elementos que más incautan en pasto de contrabando son licores y cigarrillos que llegan a través de la frontera con Ecuador.